¿Hay algo más lindo que un abrazo entre un nieto y un abuelo? Ni te digo si ese abuelo estuvo internado durante 34 días y le ganó al coronavirus. Ralph Trincone, un hombre de 70 años, fue dado de alta en un hospital de Nueva Jersey en Estados Unidos. La reacción del chiquito de 5 años emocionó a todos los trabajadores de la salud. Y así comienza un nuevo flash chart. Este viernes, el Ministerio de Salud confirmó 3 nuevas muertes por coronavirus en el país y en total suman 356. La novedad fue la cantidad de nuevos contagios, que en las últimas 24 horas fue de 345 positivos y da un total de 7.479 personas. La buena noticia es que 2.497 pacientes fueron dados de alta. El presidente Alberto Fernández presentó este viernes un test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el coronavirus, que tiene un resultado en una hora y cuarto. Y la verdad es que yo no sé cómo esto funciona en el mundo, pero siempre había escuchado hablar de los test rápidos y los test rápidos son los test seriológicos, que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el Milstein. La verdad es que estoy encantado que esto pase, porque me parece... Los primeros 10.000 test serán producidos durante los próximos 10 días y en el corto plazo se podrían elaborar 100.000 test por semana. Por el aumento de casos positivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizan la posibilidad de volver para atrás con las últimas flexibilizaciones de la cuarentena obligatoria, ya que casi el 75% de los casos de los últimos días fueron en Capital Federal. Las salidas para chicos que arrancan este fin de semana serán analizadas nuevamente la semana que viene. Con el resultado de la semana que viene y con el comportamiento social, que hasta lo que hemos visto hasta ahora es bastante bueno, nosotros la semana que viene tomaremos la decisión. Si sostenemos las medidas que hemos tomado, si podemos ampliar las medidas que hemos tomado o tenemos que desandar las medidas que hemos tomado. Lo que también sabemos, y yo insisto mucho, es que nosotros tenemos por delante una curva que va a evolucionar en la ciudad y seguramente en el área metropolitana y probablemente en muchos lugares de Argentina. Este viernes, Brasil registró 824 nuevas muertes por coronavirus y son 14.817 los fallecidos en el país vecino. En medio de la pandemia desbocada, renunció a su cargo el ministro de Salud, Nelson Teich, quien estaba en su puesto hace menos de un mes. Según trascendió el funcionario, promovía la cuarentena para frenar al coronavirus, algo a lo que el presidente Jair Bolsonaro se opuso férreamente. Yo agradezco al presidente Jair Bolsonaro la oportunidad que me dio de haber hecho parte del Ministerio de Salud. Porque eso era una cosa muy importante para mí. Y lo más importante de todo es lo siguiente. Yo quiero fechar esto para ustedes. Yo no acepté el convite por el cargo. Yo acepté porque yo pensaba que podía ayudar al Brasil y ayudar a las personas. Gracias. Eslovenia se convirtió hoy en el primer país europeo en proclamar el fin de la pandemia de coronavirus y abrir sus fronteras a ciudadanos de la Unión Europea. Eslovenia tiene hoy el mejor cuadro epidemiológico de Europa, lo que hace posible poner fin a la epidemia, aseguró el primer ministro Janes Janza. El pequeño país balcánico de 2 millones de habitantes registró 103 fallecidos y 1.464 casos de COVID-19. Además, informaron que en los últimos 14 días hubo solo 35 nuevos contagiados. Yo tengo abuelos a quienes extraño. Yo tengo ganas de verlos otra vez. Quiero quedarme a dormir en su casa. El músico Gabriel Cuoso, oriundo de Neuquén, grabó junto a sus hijos esta hermosa canción para que la canten todos los chicos a sus abuelos. El video, que retrata lo que le pasa a millones de familias en toda la Argentina, fue visto más de 800.000 veces en Facebook. Mi mamá y mi papá nos deberán extrañar. Nos quedaremos un mes en lo de mis abuelos, un mes en lo de mis abuelos, un mes en lo de mis abuelos, un mes. ¡Bravo! ¡Chau abuelos! Le mandamos muchos besitos y abuelos con esta canción. Espero que les guste esta canción mucho.